Hola Ahora sí Oh, es que como yo Soy una novata con esto de los directos Sí, tienen su nombre Y digo, no puede ser porque lo he comprobado todo Menos el tema de invitar, ¿sabes? A la persona a entrar al directo Y digo, madre mía Sí, sí Pero aquí estás, aquí estás Aquí estoy ¿Qué tal? Aquí estás, ¿cómo estás? Qué bien, bien Hombre, te tengo que decir que vengo un poco ahí nerviosilla por esto Porque lo hablábamos el otro día, ¿no? Yo te decía, soy un poco novata en esto de las redes y los directos Ahora tengo que decirte que me hace mucha ilusión estrenarme contigo Un placer Para mí es un honor que estés aquí Un placer Y te quiero agradecer mucho, mucho Gracias Porque yo hace mucho tiempo que sigo a Guiomar Y yo a Guiomar le digo Aquí en casa la seguimos mi compañero, mi pareja y yo Y yo ya le he explicado a ella Que resonamos un montón con todo lo que va publicando y así Y hasta tenemos la coña de que, bueno, de que tienes una cámara Una cámara en casa y vas viendo todos los procesos que vamos haciendo Sí, 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 sí Tengo muchas cámaras por ahí escondidas Vamos resonando como decíamos también el otro día Los plutonianos, escorpiánicos, todos estos que tenemos mucha energía en relación a escorpio, ¿no? Y ahí cuando vi también tu perfil mental y todos los temas que abordas, ¿no? Desde, pues, la somática, las constelaciones, la crianza, etcétera, etcétera Bueno, es como tú me dijiste, hacemos un live, vi lo que ya decías y digo, por supuesto O sea, cuando ya Gracias, gracias Sí, sí, porque además es esto, ¿no? Estamos aquí justamente para hablar de la culpa juntas Porque es, pues, o sea, sabemos, ¿no? Que tenemos una visión bastante parecida De todo lo que tiene que ver con la gestión emocional Y con la gestión de diferentes procesos Desde esta mirada tanto, ¿no? De la somática, como bien dices También incorporando la visión sistémica Pero vamos, como una visión que para nada es mental De, ¿no? De todo aquello que vamos viviendo como seres humanas En esta experiencia de estar vivas y relacionarnos con otros Exacto, exactamente Sí Y además justo, bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Parece como que a veces la resonancia hace que Vayamos como interesándonos en los mismos temas O también podríamos verlo desde un punto de vista astrológico, ¿no? Pero esta cosa de que yo hacía como una semana y media Había hecho un vídeo de la culpa Y había hecho un vídeo con una visión muy particular Digamos, un poco diferente a las visiones que se pueden tener Desde otras cuentas de... Yo estoy bastante especializada, ya sabes, en crianza y familia Y era una visión un poco distinta Y de repente vi tu publicación sobre la culpa Con la entrada de Saturno en Piscis Y yo como... Y Omar, vamos a hablar de esto, por favor Sí, sí, sí Que por lo general hay una visión, como decías Muy mental, ¿no? Y casi teórica De la culpa, ¿no? Y que a nosotras, a las dos nos gusta mucho Como profundizar y cuestionarnos más las cosas, ¿no? Es decir, exactamente qué significa esto, ¿no? ¿Por qué esto es...? Eso es Eso es Para mí la culpa es la caca del ego Sí, me encanta además cómo lo explicas Claro, es... O sea, el ego tiene que ver con la disonancia cognitiva que se genera Cuando dos ideas entran en conflicto, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo quiero ser buena porque así pertenezco Y hago algo malo Es como... Ay, Dios mío, no puede ser, ¿no? He hecho algo malo según el ámbito al que pertenezco Entonces, me siento culpable Entonces, si me siento culpable y no lo puedo soportar Me disocio Y o me echo la culpa a mí misma mirando desde fuera O echo la culpa a otro por lo que me ha pasado Por lo que yo he hecho o lo que sea Entonces, en esa disociación, en esa división Se genera esa culpa Que es el residuo del ego, ¿no? Y que el ego es la consciencia de separación Es funcionar desde la mente Entonces, la culpa es algo que nos lleva a la inconsciencia Nada más O sea, solo nos sirve para ser inconscientes Del patrón que generó esa escisión Y por lo tanto, todo lo que deriva de ese patrón O sea, no puedes ser consciente No puedes evaluarte a ti mismo No puedes saber por qué hiciste lo que hiciste Si tienes culpa Y tenemos culpa cuando entramos en patrones automáticos Es decir, que no tienen que ver con tu voluntad Sino que son respuestas traumáticas Porque es una respuesta de huida o de disociación Estoy súper de acuerdo contigo Y lo que me parece muy interesante Es darnos cuenta Que a diferencia también de las otras emociones primarias Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces se dice, ¿no? Es que la culpa es como otras emociones Que vienen a traerte un mensaje, por ejemplo Y a mí me parece importante diferenciar Porque la culpa no puede separarse de la moral O sea, que es lo que tú dices, ¿no? Al final es el ego, la moral Lo que debería ser, lo que no debería ser ¿No? El juicio Entonces, la culpa A diferencia de la rabia O la tristeza O la alegría O el miedo En el que no hay una moralidad O sea, si yo siento rabia Es una energía que yo siento en mi cuerpo Y la siento sin más Pero la culpa Hay como una Yo le llamo dinámica emocional Es como una capita más Hay como más capas Que en esas emociones primarias Y no puede existir esa emoción Sin una mirada moral De lo correcto o no correcto Entonces, hay un juicio mental Para elaborarla Eso es Exacto Entonces, las otras emociones La rabia Incluso la tristeza Son emociones Que son del cuerpo Que pertenecen más A, como he dicho Primarias A respuestas primarias A respuestas primitivas A respuestas De supervivencia También Muchas veces ¿No? Pero En el cuerpo Mientras que Como dices La culpa Es la disociación A la mente Y el otro día ¿Te acuerdas? Lo hablábamos Además Ese juicio moral Tiene que ver Con una dinámica De relación Que es este triángulo ¿No? En la que Para que haya una culpa Tiene que ver Tiene que haber alguien Que haga algo malo Es el culpable El perpetrador Alguien que recibe eso Que sería la víctima Y ahí puede jugar También un rol El rol este de salvador Que sería como El que salva a la víctima ¿No? Pero Quiero hacer la justicia O sea Con el culpable Pero los dos Juzgan Por supuesto Claro Y entonces En esta dinámica También hay toda esta Elaboración De lo correcto Lo no correcto Que No O sea A ver No estamos diciendo O sea No se trata aquí De cuestionar o no La moral Se trata de Darnos cuenta De en qué lugar Está la culpa Para también Entender cómo funciona En nosotras Internamente Claro Porque El problema Que tenemos Es que nos Enquistamos En la culpa Que equivale a decir Que solamente Funcionamos Desde la disociación Y bueno Depende del sistema nervioso Si quieres que entremos Allí Estamos hablando Estamos hablando De O sea El sistema nervioso Tiene la rama simpática El autónomo Simpática Y parasimpática La simpática Se encarga Del movimiento La parasimpática Se encarga De la pausa Por así decirlo Entonces Esto funciona bien Cuando funcionamos Con el nervio Vago frontal Que es lo que nos permite La respuesta social Y que haya un equilibrio En el simpático Y el parasimpático Y que no vaya a pico Sino que esté amortiguado Con el nervio Vago dorsal Que es cuando Estamos en supervivencia Estas dos respuestas Van a pico Entonces tenemos En simpático La lucha O la huida Y en parasimpático Tenemos pues La inmovilización O el pollo Sin cabeza Es donde se produce La pulpa Pollo sin cabeza Sobre todo A mí esto Me gusta mucho Verlo con los ejemplos De las constelaciones Somáticas Porque es superinteresante Cuando ves Un tema de culpa Por ejemplo En una constelación En la que La mirada Es somática Y ves como funciona Internamente La energía En la persona Cuando hay culpa Esto Hay muchos ejemplos En los que aparece Por ejemplo La relación De una mamá Con su hijo O con su hija O con una pareja También puede ser ¿No? En una pareja Cuando hay culpa Hay un colapso energético En la persona Generalmente O sea Lo hablábamos el otro día ¿No? Pero es como un Como un desfallecimiento A nivel energético Que no permite Que la persona Tenga energía Para hacerse cargo De la situación Esto también Sirve Porque también A veces el discurso O sea Hay un discurso Que compara la culpa Al resto de emociones primarias Pero también hay otro discurso Que dice Que quizás la culpa Hay que O sea Que divide la culpa en dos ¿No? Sería una culpa sana Y una culpa dañina O neurótica ¿No? En teoría La culpa sana Es la que nos serviría Para dejar de hacer daño A otra persona ¿No? Pero fíjate tú Qué mental La idea Qué externo todo Y la culpa Dañina Es la que Digamos No tiene sentido Que es una culpa Es que mira Hasta me cuesta explicarlo De forma mental ¿Eh? Porque Claro Es como Tan complicado El De forma mental Decir No Es que yo no estoy sintiendo culpa ¿No? Yo cuando acompaño a las mamás Por ejemplo En las sesiones ¿De qué depende Saber Que la culpa Que estoy sintiendo Es sana O dañina? Es una culpa Correcta O sea Fíjate si se riza el rizo Resulta Que hay una culpa Correcta Y no correcta Claro Eso ya en sí Es un juicio Lo cual implica una culpa O sea Siempre que hay un juicio Hay una culpa Porque hay una disociación Porque hay una no aceptación No asunción De lo que hay ¿No? Entonces En este sentido también En inglés Lo comentábamos ¿No? Que en inglés Es más claro Porque en inglés Hay dos palabras Para esas culpas O sea Una que es shame Y la otra es guilt Entonces Y fíjate que El shame Es el niño Que hace algo Entre comillas Mal Según las normas De la familia ¿No? O de la sociedad Y entonces El padre o la madre Le dice Eso no se hace así ¿No? Entonces Si te fijas La respuesta Que puedes presumir De ese niño Es Me encojo un poco Pero sigo mirando A papá o mamá O sea El nervio pago dorsal Prontal Está conectado Entonces Estamos dentro De una respuesta social O sea El shame Ocurre con la parte frontal Con nuestra parte social Sin embargo Sigue habiendo la conexión Exacto Sigue habiendo conexión Y sin embargo El guilt Ahí ya Que es la otra culpa La culpa ya es como Es vergüenza Es no sé dónde meterme Es me escondo Hay una retirada Y una Y un Y un ¿Vale? Porque se presupone Que va a haber un castigo Es que hay como un anticipo De un castigo Entonces me retiro Y me cubro Y me tapo ¿No? Entonces son dos movimientos Muy muy diferentes ¿No? Claro Súper Sí Perdona Guillemar Luego también está Lo del David Hawkins El doctor David Hawkins No sé si lo conoces Que él Al doctor sí Pero lo que dice Respecto a esto no Él tiene un libro Que se llama Poder versus fuerza Es un kinesiólogo De Estados Unidos Y él testó A miles y miles De personas Y creó una escala Logarítmica De las emociones Entonces Hay varias Pues Vergüenza Culpa Tristeza Apatía No me acuerdo Que ira Coraje Orgullo Coraje Y de coraje Para arriba Ya son las emociones Más elevadas Que aportan energía A los demás Debajo de coraje Son las emociones Que restan energía De la sociedad O sea El orgullo La ira La tristeza La apatía Y vergüenza Y culpa Él decía Que son emociones Que restan Las más bajas De todas Vibran bajísimo Restan energía A la vida Interesante Es superinteresante Y la vergüenza Es autoculpa Si es que además Son dos emociones Que generalmente Lo que nos están Haciendo Es como Darnos el mensaje A nosotras De que En realidad Nosotras No somos correctas O sea En el fondo Ese juicio De lo que yo hago Lo que yo soy Lo que siento O lo que he hecho No es correcto Es como Ay Es que yo estoy mal O sea Es como pensar Que estoy mal De hecho Es también Importante Entender En qué momento Nosotras En nuestro momento Evolutivo Como seres humanas Vamos integrando La culpa Porque Muchas veces O sea Cuando se mira La culpa Desde un lugar Como más filosófico También Se ve desde Este punto de vista Más social Ay no La culpa Es esta moral Católica O la culpa Es este juicio Que se nos ha puesto De forma externa Pero no hay nada Que nosotras sintamos Que no tenga que ver Con una resonancia interna O sea Si nosotras Estamos sintiendo culpas No solamente Es por un planteamiento social Es por cómo Nosotras Lo hemos integrado Desde pequeñitas Y tanto la culpa Como la vergüenza Como el resto De emociones Ya sabemos Que se van integrando Bueno Cuando somos muy pequeñas En el primer septenio Ya está Todo nuestro ego Está formado Y ahí ya Se han integrado ¿No? Todos los patrones Los automatismos Y La culpa Tiene que ver Con cómo nosotros Vivimos Esa culpa Cuando éramos pequeñas Y generalmente Tiene que ver Tanto la culpa Como la vergüenza Con una función Adaptativa A los adultos Que nos cuidaban Que en algún momento No pudieron sostener Lo que nosotras Necesitábamos Auténticamente Y había un juicio externo Por parte de papá O de mamá Que decía Que lo que hacíamos O sentíamos No era correcto Por ejemplo Ensuciarme con tierra Cuando iba a jugar ¿No? Yo por ejemplo Era una niña Que no me manchaba La ropa Para nada ¿No? Entonces Si yo Yo tengo este impulso ¿No? Y además a lo mejor Esto ocurre a los dos años Dos años y medio Yo tengo el impulso Que para nada Elaboramos A nivel más racional O sea No hay ni neocortes Ahí Pero es como Yo tengo este impulso Y mamá Me dice No, esto No te ensucies Ay, cuántas lavadoras Y ahí Se va generando Ese juicio De lo correcto Y lo no correcto Pongo el ejemplo Este tonto de la tierra Pero pueden ser Muchas cosas Que te van diciendo A ti misma Es que no soy válida Es que esto que siento No está bien ¿No? Exacto Sí Y para mí Desde el punto de vista Del bebé interior Sabes que hago ese trabajo De cuidar el bebé interior Si tú sanas Los patrones Que detectas Que no fueron satisfechos De tus necesidades básicas De tus primeros dos años de vida O sea Si tú cubres Las necesidades básicas No satisfechas En tus primeros dos años de vida Y sabes cuáles son Porque tienes las correspondientes Conductas Cuando eres mayor Y no sabes satisfacerte Esas necesidades De mayor tampoco Entonces automáticamente Sanas todos los patrones Así que a mí me gusta Remitirme a esa etapa En concreto En la culpa Para mí se gesta En la etapa En la segunda etapa Que es De las tres Que O sea Hablo de necesidades fisiológicas Que sería la primera etapa De necesidades de conexión Nutrición Que es la segunda etapa Y luego las de seguridad Que sería la tercera etapa ¿Vale? Entonces En la segunda etapa Necesidades de conexión Nutrición Se da El patrón De que La mamá O sea Son diferentes estilos O estados De mamá ¿No? Entonces La mamá Y digo mamá Porque el bebé Primero absorbe todo A través de ella Entonces Es una persona Que está Que está a todo el rato Preocupada O sea Ella tiene mucho juicio ¿No? O sea Tengo que hacer Esto como va Lo quiero hacer correcto Pero no sé cómo es O sea Es una persona Que está mucho En la mente Intentando hacer las cosas Lo mejor posible ¿Cuál es el resultado De este tipo de crianza? Pues que cuando el bebé Tiene una urgencia La mamá no está presente O sea Está en cuerpo Pero no está en mente ¿Vale? En las fisiológicas Mamá no está presente Ni en cuerpo Ni en mente Está tan Disociada Y desconectada Y en su dolor O en su tal Que no tiene No tiene presencia Entonces el bebé No coge la vitalidad De mamá Pero en este caso La conexión Nutrición Está más presente Pero no No sabe cómo No confía en sí misma A la hora De atender al bebé Entonces por ejemplo Ay el bebé le pasa algo Voy a llamar a mi madre Voy a llamar al doctor Vamos a ir a urgencias Entonces no atiendo Lo que le está pasando al bebé Sino que busco La ayuda externa Para hacerlo lo mejor posible La duda de ella Entonces esto lo que genera Es que el bebé Aprende A que mamá Se queda con él Tranquila Cuando se calla Cuando no expresa Cuando no comunica Cuando se traga las cosas ¿Vale? Entonces Y aprende Como a leer a mamá Entonces es como que Sale de El bebé Sale de Energéticamente O Se adapta Sí Y busca adaptarse a mamá Entonces prioriza Las necesidades de mamá A las suyas ¿Vale? Y esto Sí Convierte en adultos Que de mayores Somos people pleasers Intentamos agradar a los demás Estamos más pendientes De otros Estamos en el tengo que Y tenemos una tendencia A relacionarnos con el otro Saliéndonos de nosotros Y dejando un vacío interior ¿Vale? Entonces las necesidades De conexión Nutrición No fueron satisfechas Y no sabemos satisfacerlas En nosotros mismos Las propias Claro Esto en la sistémica Se ve mucho Cuando hay un hijo Que cuida A mamá O sea Que en vez de ser ¿No? El pequeño El que recibe El que recibe Y es cuidado El hijo toma esta función Claro Todo esto Es súper inconsciente Porque tú imagínate Lo que estabas diciendo Una mamá Preocupada en hacerlo bien Esto pasa mucho En la crianza consciente Y en la maternidad consciente Y yo reconozco Que he pasado por ahí Hace años He pasado por ahí O sea Esta cosa de Buscar Formarte Escuchar ¿No? Tú lo quieres hacer Lo mejor posible Para tu hija O para tu hijo Y buscas esa información Pero constantemente Te estás cuestionando Y juzgando Lo que estás haciendo Para mí fue una revelación Salir de lo mental Y conocer lo somático Porque De repente Todo se colocaba Y ahí Puedo recibir la información Puedo saberlo De forma interna Que es lo correcto ¿No? Que se necesita ¿Qué necesita mi hijo? ¿Qué necesito yo? ¿No? Pero ya no estás desde Ese comerte la olla Hablando en plata Que muchas veces nos pasa Y ahí ya Es este bloqueo Del que hablábamos El otro día Que me acuerdo Que tú lo comentabas En el sentido De que cuando Hay un bloqueo De no sé Hacia dónde ir Está clara La disociación Sí Exacto Es decir Y muchas veces Esa inmovilización Como decíamos Al principio Tiene que ver Con el nervio agudorsal El sistema parasimpático Y cuando ocurre La disociación Estamos ya inmersos En un mecanismo Del ego Y el ego La culpa La disociación Es todo parte De lo mismo Es un movimiento mental Que surge Del rechazo Que viene De ese rechazo De la madre A su bebé Es un rechazo Inconsciente Es Rechazo tus emociones O sea Rechazo tu malestar No lo soporto Voy a ver Cómo lo puedo arreglar Entonces Al final Es una O sea Es que no tengo recursos Para sostener eso O sea Es como que yo Claro Como yo no lo recibí De pequeña Tampoco Pero no porque Mi mamá No me quisiera Sino Ella hizo Todo lo que pudo Es que todas Hacemos Todo lo que podemos En cada momento O sea Que también Hay que quitarle El juicio Sin más Esto fue así Qué bonito Es cuando Podemos aceptar Esto fue así Sin juicio Exacto Y solamente Cuando aceptamos Sin juicio Porque esto Viene Del juicio O sea Este padre Viene del juicio Viene Del estado De la madre De esa falta De recursos Como has dicho De recursos O herramientas Para poder gestionar Esas emociones Internas Que a su vez Viene de Traumas ancestrales Etcétera Etcétera Bueno De todo lo que venimos A nivel transgeneracional Que tenemos una chicha Claro Claro Entonces por eso A mí me gusta Súper decir O sea Toda mala Es mala madre Por necesidad Es decir No puede haber En esta sociedad Una buena madre Es prácticamente imposible Claro Es muy práctica Tu visión En realidad Y también Te tengo que decir Que capricorniana También Que es como Mira vamos a admitir Que esto es así Y ya está En realidad es como Quitarte un peso encima Porque Es verdad que no existe La perfección Y que si queremos Alcanzarla Lo que entramos Generalmente Es en ese juicio En esa culpa En esa exigencia El modelo El modelo que yo recibí El modelo que yo recibí Quizás No era el suficiente No Por favor Ahora estoy cayendo No voy a decirlo así El modelo que tú recibiste No satisfizo Tus necesidades De nutrición ¿Vale? Y no te conectó Con tu cuerpo Y con el placer Punto Exacto Y volvemos a repetir Que no estamos juzgando A ninguna mamá O sea Ni a nuestras madres Ni a nuestras abuelas O sea Simplemente es Ver Fue así Ya está Es que si juzgamos No podemos cambiarlo nunca Sin embargo Si yo acepto Que yo tuve A, B, C De carencias De bebé Yo hoy Me voy a dar A, B, C Y voy a cambiar Simplemente por satisfacer Esas carencias O sea Si yo ahora Me dedico A conectar conmigo A ver Qué es lo que deseo Qué es lo que me gusta A hacer pequeños movimientos En la dirección De lo que a mí me apetece Oye Me apetece Esta taza Me apetece Prepararme Esta ensalada Hoy Y hago esos pequeños Movimientos En dirección A la que a mí Me apetece A lo que yo deseo Eso te sana Ese patrón De rechazo De desconexión Contigo mismo Y así A mí me encanta Tu enfoque Me gusta mucho El enfoque Del bebé interno Me parece muy interesante Porque generalmente Se habla de la niña interna Y recuerdo Que las primeras veces Que escuché este enfoque Dije Hola, qué guay Porque es verdad A veces Incluso esto Yo lo trabajo mucho Con las mamis A veces El autocuidado Pasa por conectar Con lo básico Con comer Cuando tengo hambre Con dormir Vale La crianza es difícil A veces Pero ir a hacer pipi Cuando necesito ir al lavabo Por ejemplo O abrigarme Si tengo frío Exacto Exacto Y las necesidades De conexión Nutrición O sea Esas son las fisiológicas Que son las básicas O sea Si tú no tienes Estas cubiertas Tú no vas a No vas a poder conectar Con tu bebé O sea No es posible Entonces Si no tienes Las necesidades De conexión Nutrición Satisfechas Tampoco Pero primero Es verdad Cuando no tenemos Satisfechas Estas necesidades Más fisiológicas También muchas veces Se dan activaciones O sea Por ejemplo Si yo estoy en un lugar Y sin darme cuenta Mi cuerpo tiene frío Es difícil Seguramente Que pueda conectar Emocionalmente De eso Cuando acompañamos En las constelaciones Somáticas O sea El entorno Se cuida Precisamente Para eso Para que tu sistema Nervioso También esté Lo más relajado Posible Hay una cosa Guiomar Que me gustaría Que es Poner un ejemplo Justo que he vivido Hoy Sobre el tema De la culpa A la crianza También un poco Porque Es que ha pasado Y he dicho Es para el directo Porque con todo esto Que estamos Ahí comentando En relación A las mamás ¿No? A las criaturas Yo justamente Hoy He tenido Una activación De aquellas potentillas O sea Si que es verdad Que obviamente Si Yo soy terapeuta Doy terapia Hace mucho tiempo Que recibo terapia También Pero yo voy Obviamente Caminando Como todas Nuestros propios procesos ¿No? Y mis activaciones Han bajado un montón Y tengo cada vez Más recursos Para estar regularizada Y acompañar a Leo Pero A veces pasa ¿No? Porque esto También hay que entender Que lo que Nosotras Llevamos De estas heridas No se trata De que las Vayamos a sanar O eliminar O sea Se trata De tener recursos Para manejar Estas heridas Que traemos Que traemos con nosotras ¿No? Pero claro A veces Las activaciones Y justamente Hemos tenido Un conflicto Con mi compañero Muchas veces En la crianza Cuando hay una pareja Lo que sucede Con el hijo Con la hija Tiene que ver Muchas veces Con la pareja Y con el apego Y con el apego De la pareja Él tiene tres años Ver que se enfadaba Mi respuesta Automática Ante eso Que luego Le he puesto Conciencia Y enseguida Lo he parado ¿No? Pero como yo Me sentía culpable De repente Yo quería Que la situación Cambiara rápido Yo quería Que Leo Conectara conmigo ¿Sabes? Que Ay no Ay cariño Como siempre ¿No? Te cojo yo en brazos Estoy yo contigo Quieres a la mamá ¿No? Esto es algo muy interesante Que comentas Lo rápido Porque cuando La culpa y lo rápido Están muy relacionados O sea Cuando hay culpa Lo que queremos hacer Es que Que pase rápido Que no dure mucho Y eso nos Es muy incómoda Claro Porque es la disertividad Cognitiva De que yo creo Que soy buena mamá Pero resulta Que he hecho algo Que entonces Le he gritado Y entonces No soy buena mamá Y no quiero Sostener las dos cosas A la vez Y lo que hay que hacer Es verlo desde un punto De vista Más elevado ¿No? Es un tercer punto De vista Claro Y además Desde el punto De vista sistémico ¿Qué le estoy pidiendo A mi hijo Cuando yo me siento culpable? O sea Quiero decirte Que es importante Es que para mí Ha pasado esto Y digo Joder Es que es importantísimo Aclararlo De cara a la crianza Porque Este discurso Que dice No, es que la culpa Te va a servir Para darte cuenta Si le haces Si le has hecho Un daño emocional A tu hijo Perdón No, 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 no Que cuando tú Te sientes culpable Le estás pidiendo Algo a tu hijo Que él No puede O no debería darte ¿Por qué? Porque si yo Me siento incómoda Porque no puedo Sostener eso Y yo quiero Que él Se acerque a mí Lo que le estoy pidiendo Es que él Me dé Me estoy poniendo En el lugar De la niña Yo Y a él Le estoy poniendo En el lugar Del grande Porque yo le estoy pidiendo Un movimiento Que no es natural Él O sea Ahí yo no me estoy Haciendo cargo De la situación Como mamá Claro No estoy asumiendo Que yo aquí Soy la adulta Soy la que doy Y esto ha pasado Esto ha sido así Hoy me he activado Hoy he hablado mal a Leo Respira eso ¿No? Y es como Vale ¿Y ahora qué? ¿Qué necesita Leo? Leo no necesita Una mamá Que se está sintiendo culpable Y quiere que le dé Mimitos y cariños Para que le demuestre Que no Leo necesita Una mamá Que desde aquí Que esto podríamos entrar ¿No? ¿Cómo se siente la energía A nivel somático Cuando yo me pueda hacer cargo De la situación ¿No? Que desde aquí Este regulada Y tranquila Y en calma Con todo lo que hay Y entera Y con lo que es Y presente No en la mente No en la mente Dando vueltas Que eso es lo que hace Que el bebé Entre en este patrón De la culpa Y el rechazo Y las necesidades De conexión Nutrición No satisfechas Claro Porque si tú Tú te empiezas ahí A comer el coco ¿No? En plan Mira lo mal que he hecho Es que claro Tú ahí Es que no estás No estás Que también el tema De la presencia Es un temazo Que a mí también En el tema De la crianza consciente Me mola como Revisarlo Y replantearlo Porque también A veces Hay mucha exigencia En relación A la presencia Pero presencia Pero presencia Pero presencia no es Estoy aquí físicamente Contigo Porque tú puedes estar Físicamente con tu bebé Todo el día Pero mentalmente Estar pensando Siempre en otra cosa Diferente Y no estás ahí Me acuerdo Fíjate Los niños Que enseguida lo notan Y lo dicen Esto era Un hombre Que Con dos hijos Que La mamá De los niños Acababa de morir De un cáncer En la pareja Estaban divorciados Pero seguía habiendo conexión Y puesto los hijos Entonces el padre Ahora le tocaba Hacerse con O sea Cuidar a los hijos Porque antes Lo tenía sobre todo La mamá La custodia Y los hijos Ya tendrían 10, 12 años 8, 10 años Por ahí Y el papá Claro No podía sostener Y mucho menos El tener a sus dos hijos El dolor Por la pérdida De la mamá De los hijos El dolor de los hijos No lo podía sostener Y estaba todo el día El teléfono Estando con los niños Y los niños Decía El niño Sobre todo Estaba muy afectado Y no paraba De buscar al papá Con la mirada Porque no le sentía presente Y se lo decía Papá Es que estás todo el día No estás con nosotros Estás todo el día Con el teléfono Y dice Pues si estoy aquí No No estás No estás A mí me gusta También a esto A esta idea De que estoy Porque estoy contigo Y no hago otras cosas La idea De la conexión Porque a veces También Cuando hay esta perspectiva De O sea Esta mirada De estar presente Es estar Y no hacer nada más No, estate con tu hijo Y no hagas nada más Bueno Esto a veces Activa mucho A las mamis O sea Es como Tengo que dejarlo todo Y aunque sienta dolor Esta mirada también De siente dolor Pero si lo sientes Pasará Que yo no estoy Nada de acuerdo Con eso Pero bueno Pero desde ahí La mamá Puede ser Que entre otra vez En la preocupación De si estoy presente O no estoy presente Entonces claro Si yo entro A la preocupación A pensar Si es correcto O no Como yo estoy De presente O no Lo que os está ocurriendo Es que yo No puedo conectar Con mi hijo O sea Que lo importante A mí me mola El Gabor Maté Dice La seguridad Es presencia De conexión Es presencia De conexión O sea Al final Es la conexión El estar conectadas Emocionalmente Entenderte Mirarte a los ojos Empatizar Saber cómo te sientes Que esto Lo traigo Mira Y aprovecho Para traerlo En relación A esta idea De la culpa De si la culpa Sirve para hacer Daño o no Al otro Y yo diría La culpa no sirve Para eso Lo que sirve Para saber Si haces daño A otro Es la conexión Conectar con el otro En este sentido Bueno Tengo aquí Varias cosas Ya Me gustaría Decir Mira Por un lado Hay un comentario Que dice Entonces podemos Enfadarnos Sin sentirnos Culpables Entonces fíjate Esta pregunta Hecha como una pregunta Ya está implicando Que la persona Se está Autojuzgando O sea Si yo hago Esta pregunta Me puedo enfadar Cristal Me puedo enfadar Significa que no tengo Referencia interna Significa que Me siento culpable Por el mero hecho De Ostras Me estoy enfadando Entonces Esa no es Esa pregunta Viene Justamente De esa disociación Y de ese sentimiento De culpa Y dice El problema es Cómo nos sentimos Después Claro O sea Hago algo Que está Entre comillas Mal Y entonces Luego me siento Fatal Entonces Es todo el rato La culpa Sobre la culpa Y en busca Todo eso Es empeora Porque ¿Qué pasa? Que ¿Por qué Estalla una madre Con su hijo? Pues Porque tiene Historias En el transgeneracional Porque tiene Historias propias Que tiene emociones propias Que no han sido Gestionadas Y el hijo Estaba para decir Mamá Te falta esto O sea Mira aquello Tengo un ejemplo De Es una familia Donde La generación De los abuelos Ha sufrido Muchísimo O sea España profunda Tiempos de posguerra Y situaciones Muy duras Y la siguiente Generación Hereda Directamente O sea Viene de padres Muy disociados Con lo cual Tampoco es que Estén muy asociados ¿No? Y en concreto Es una madre Que Estás todo el rato Preocupada Por hacerlo bien Porque claro Veniendo de estos padres Había como muchas normas En casa Un estilo muy estricto Y entonces Ella se cría Con siempre Una sensación De no lo estoy Haciendo bien ¿Vale? O sea Culpa Con mucha carga De culpa Claro La carga de culpa No solo viene De que mamá Le decía No hagas esto Sino viene De toda la carga De culpa Que mamá Llevaba dentro Y que con Cada palabra Que emitía Cargaba a su hija ¿Vale? Pues esta hija Tiene un hijo Con el que comparte La carga De culpa ¿Vale? Plutón en cuatro Plutón en cuatro Plutón en cuatro Plutón en cuatro En casa diez Las tres generaciones ¿Vale? Plutón diez Las tres generaciones En el eje Y entonces El hijo Carga con la culpa Entonces hace una especie De juego de ping pong Con la culpa Entre madre e hijo Que viene de la abuela Y de más atrás ¿No? El hijo Carga con la culpa Hasta el extremo De que le afecta muchísimo O sea Digamos Tiene incluso Problemas de conducta Etcétera Y demás Y Tiene una cosa Es que no mira a los ojos No mira a los ojos Y claro Desde allí No puede salirte la culpa Es fundamental La conexión social Mirar a los ojos Para poder salir De la culpa Para poder cortar El ciclo ya De esa culpa Heredada Generación tras generación Que va incluso Más allá De la moral Católica De la moral Religiosa O de la moral Social ¿No? Sino que es Es parte de cómo Funcionamos Pero es una parte Más allá De las emociones Primarias Que nos lleva Totalmente a la mente Tiene que ver Con el ego O sea Estar en la mente Es estar en el ego Y es no estar presente ¿No? Así un poco Como ligando Todos los conceptos ¿No? Y también Quería añadir una cosa Que estábamos hablando Antes De la niña interior Y del bebé interior ¿No? Entonces Claro El bebé interior Hablo de ello Por un sencillo motivo Porque es preverbal ¿Vale? Como decías antes O sea El córtex prefrontal Hasta los cuatro años Más o menos No está bien definido Y entonces Luego de los cuatro A los siete Esto La minimización De la vaina Es decir Del sistema nervioso Y es cuando Se establecen Todos los patrones ¿No? Entonces La etapa De cuatro a siete Es cuando establece También los patrones Relacionados al rechazo Que es lo de la Conexión-nutrición ¿No? Entonces A lo que voy Es que Lo bueno del bebé interior De trabajar con el bebé interior Es que es una etapa Preculpa Porque no hay juicio O sea El bebé Asume Asimila Y ya está No entra a la mente Porque no está desarrollado El córtex prefrontal Que es desde dónde Desde nuestra parte racional De dónde viene la culpa No del sistema límbico Que son las emociones Para mí la culpa Ni siquiera es una emoción Es una reacción Del córtex prefrontal ¿No? Y Otra cosa más Por ejemplo O sea No he tenido niños No he tenido hijos Pero en cierta medida Por supuesto Puedo empatizar Con cualquier madre Tengo alrededor Pues muchas madres He tenido con bebés De diferentes edades Y niños Etcétera ¿No? Y Puedo empatizar con ellas Y comprendo ¿No? Y a veces Doy las gracias Por no haber tenido hijos Muy muy duro ¿No? Porque Todos los niños Te ponen ahí delante Todo lo que tú No has resuelto Emocionalmente Entonces claro Cuando estamos hablando Del patrón de rechazo Y la culpa Es más exagerado Todavía ¿No? Entonces bueno Dicho esto El otro día en consulta Tuve Era una presencial Y Miró una mamá Y la mamá Llevaba un bebé De Nueve meses Ocho meses Una cosa así ¿No? Y de repente La bebé se pone a llorar Que tenía Caquita ¿No? Le cambio el pañal Digo cámbialo aquí No pasa nada Y el bebé se pone a llorar Pero un lloro Así como muy tremendo Me bloqueé O sea No me bloqueó Pero internamente Yo sentí Digo Me he activado O sea El bebé Con su llanto Me ha activado Y me ha escuchado A bebés Llorar ¿No? Pero este bebé Tan cerca Y claro En seguida entiendo O sea A mí No me limpiaron el pañal Eso lo tengo claro ¿Vale? El síntoma de tener El pañal sucio Es cuando no sabes Cómo gestionar Las emociones En tu cuerpo Estás acostumbrado A quedarte Con emociones Incómodas ¿Vale? Y las retienes Es un síntoma De que no te limpiar El pañal a tiempo ¿No? Entonces Pero bueno Por eso de mayor No sabes hacer eso El bebé me activa Y digo Wow Esto me lo han hecho A mí Pero ahora soy un adulto Entonces Yo ahora mismo Estoy activada En 10 minutos Tengo otra sesión La tengo que cobrar Pero primero Tiene que cambiar al bebé Y calmar al bebé Y entonces digo Bueno Una vez que cambió al bebé Te he hecho una mano No sé qué Y cuando ya estaba un poquito El bebé todavía llorando Pero en brazos Digo Autogestión Porque no es mi bebé Puedo coger Y priorizarme a mí Salir A Pillarme un late Y Y volví ¿No? Para las siguientes sesiones A mí hice ese Break Pero me quedé como muy fascinada De De todo este efecto Y que claro Como es para una madre Que tienes un bebé Que el bebé se pone a llorar Desesperadamente Puedes entender O no entender No es Es la caca Es que tiene hambre O no lo entiende Está igual Pero la cosa es Que si te toca tu herida Y lo más probable Y lo más probable Es que toque tu herida Tú en ese momento No vas a poder regularte No vas a poder regularte Porque No tienes ese registro Tienes que aprender A regularte Antes De tener el bebé Antes de tener el bebé Entonces yo creo que Es interesante Que Estaría buena ¿No? Que las madres Tuviesen En la educación Que aprendiesen A cubrir Sus necesidades Básicas Fisiológicas De conexión Y nutrición Y de seguridad Como aprendizaje Previo A tener el bebé Porque de esa manera Van a poder sostener Mucho mejor Cualquier activación De su bebé Si no entras en Pucle En el patrón En la reactividad Entonces no vas a poder Evitar Enfadarte luego Con tu hijo Cuando tiene más De dos años O menos también ¿No? No vas a poder evitar Pegar un grito Porque no sabes Gestionarlo Entiendo Entiendo muchísimo Esta mirada ¿Eh? Porque tiene Además tiene un sentido O sea Claro Esto es lo que Una piensa Cuando está ya En la situación Y dices Ostras Si hubiera aprendido Hacerlo antes Ahora yo te diré En mi experiencia A mí lo que me ha pasado Es que Al final Es cuando estás Viviendo la experiencia Que te das cuenta Porque ¿Qué pasa? Que cuando estás disociada Lo estás Y no te das cuenta Que estás disociada Entonces Hasta que no entra Este espejo En tu vida Este gran Pequeñito Que te hace de maestro Y te ayuda A darte cuenta No te estás dando cuenta Que tienes esa necesidad De aprender A regularte Antes tú Para poder Corregular A tu hijo Entonces a veces Hasta que no llegas A la experiencia No te das cuenta Claro Y entonces Si tú te sientes culpable Cuando tienes esa experiencia No hacemos absolutamente Nada Porque la culpa Es inconsciencia Claro Claro Yo lo que Ahí diría Cualquier mamá Que esté escuchando esto Y que pueda sentirse Y que pueda sentirse Identificada Es que sería O sea Que es verdad Que si te sientes culpable Es muy difícil Responder a ello Pero que por suerte Es verdad También que hay muchos recursos ¿No? Y nosotras como Y nosotras como terapeutas Lo sabemos Para ser acompañadas Y para integrar Esos recursos Y poder tener herramientas Internas Para eso Para estar en calma Y poder conectar Con tu bebé Con tu hijo Y acompañarle Yo en realidad Es un proceso Que reconozco Que he hecho Con la maternidad Y al final Lo he ido aprendiendo Recibiendo también La parte ¿No? De sistémica Somática Entonces bueno También ahí Pongo una Un rayo de luz En plan Con esta cosa Decir Bueno Si te encuentras ahora ahí Hay recursos Y hay Terapeutas maravillosas Como Guillomar O sea Como yo también Como Que os podemos acompañar Acompañar Y O sea Ahí Se puede hacer Vamos La idea es Se puede Pero tú fíjate Otra cosa Hablando de De tu hijo ¿No? De que le gritaste Claro Pero tú le gritas A tu hijo Que tiene ahora Has dicho Tres años ¿No? Sí Tres y medio Tres y medio Tiene tres años y medio Y tú le gritas hoy Pero vamos a ver Lo que activa De tu hijo Hoy No empieza hoy O sea Ya viene activándolo Durante los últimos Tres años y medio Lo que pasa es que A base de De no saber gestionar Ese puntito exacto Pues llega un momento Que se acumula Y entonces Estallas ¿Vale? Entonces De ese De qué es lo que nos activa Al principio ¿No? Al final ¿No? Cuando ya han pasado Tres años Cuatro años Siete años Quince años Sino Empezar a detectar Desde el principio ¿Qué me ha activado? O sea ¿Es el llanto De cuando hace caca? ¿O es el llanto De cuando tiene hambre? ¿O es el llanto De cuando tiene sueño? ¿Qué es lo que me activa Realmente a mí? ¿Entiendes? Empezar a Esa mirada Y luego otra cosa También creo que es muy importante Es el porcentaje De responsabilidad Y Tener en cuenta El contexto En el cual Las mamás Están creando En nuestra sociedad Que es totalmente Insano Totalmente Entonces En el contexto Hablando primero De la parte del contexto Una mamá Cuando tiene un bebé Lo que necesita O sea Si tú miras Una manada De animales O miras Cómo funcionan Las personas En entornos naturales Como por ejemplo En una tribu Africana O en una tribu De Indonesia ¿No? Que no están tan contaminados Por nuestra cultura ¿Qué ocurre ahí? Que cuando una mamá Tiene un centro de mujeres No hay hombres alrededor ¿Vale? Porque el hombre caza La mujer está cuidando A las mujeres Y a los bebés Entonces Cuando hay un hombre Que tiene testosterona Cerca de una madre Que está O Preparto Parto O con un bebé Hasta dos años La testosterona Va a ser Va a activar Un instinto De protección Y de supervivencia Porque el macho Es una amenaza Al cachorro O sea Instintivamente Una madre No puede fiarse Del olor A testosterona De un macho Porque puede implicar Que le mate Al cachorro Esto es biológico Esto Nunca lo había visto Así Curioso Es lógica Es lógica Es lógica Es decir Funcionamos así Que los primeros Dos años De vida La madre No soporta Al padre Al rededor Esto Esto da Para todo Un live Nuevo Porque En verdad La relación Padre Madre Los primeros Tiempos Del bebé O sea Es todo Un temazo Ahora Yo aquí Te diría En mi experiencia Que Cuando una mamá Se siente segura Con su pareja Que yo creo que O sea Que es esto O sea La clave sería aquí Cómo me siento de segura Con mi compañero Porque cuando una mami Cuando hay un apego Seguro con la pareja Entonces Puedo estar Tranquila Entregada Y ese apego seguro Me corregula Para estar yo Más conectada Con mi bebé Sí, sí Pero es que En nuestra sociedad Conseguir ese apego seguro Es dificilísimo Con el ritmo Con el ritmo Que llevamos Con el estilo de vida Que llegamos Es decir No tenemos suficiente Contexto tribal Alrededor Como para O sea Viven familias mononucleares Aisladas El vecino de al lado Es malo O sea El otro día Me dejan El de Amazon Me va a dejar el paquete Digo Tíralo por la verja Dice ¿Y los vecinos No lo cogerán? Yo Los vecinos Me llevo bien Son mis vecinos ¿Sabes? O sea ¿Qué mentalidad? Vivimos tan aislados Que lo normal Es pensar Que el vecino de al lado Es tu enemigo ¿No? Eso no es sano Para criar hijos ¿Se entiende? Entonces ¿Qué pasa? Que en ese contexto De supervivencia De no llego al final de mes De que todo es una amenaza De que si Tengo que estar seguro De que Entonces En ese contexto La madre no está segura Y el padre tampoco Entonces El padre no puede Dar esa corregulación Es súper complicado Pero lo más normal Es que revertimos Al estado Más biológico Que es Al principio El macho No puede acercarse A la hembra Con un bebé Porque es un peligro Para el bebé O sea El macho Mata al bebé Biológicamente Es así Porque Normalmente Lo que busca el macho Es procrear Con la hembra En el momento Que está fértil Otra vez Para tener otro bebé El suyo O sea Piensa en lobos Piensa en cualquier animal ¿Vale? Entonces Por eso se necesita Un entorno seguro Y más bien femenino Que masculino Porque además En el humano El hombre es más útil Cuando está Estamos pensando En genética En biología En nuestro estado primitivo Que lo tenemos allí Entonces el hombre Se va a cazar Y trae la comida Y las mujeres Lo preparan Y cuidan a la madre Con el bebé ¿Vale? Eso es lo biológico Lo correcto ¿Esto es por si Nuestra sociedad? No ¿Cuál es el resultado de eso? Que siempre va a haber Una sensación de inseguridad De la madre Con respecto al padre Entonces Para mí Lo primero Reconocer eso Porque solamente Si reconoces eso Porque si no es La sociedad dice Que tenemos que compartir Igual Y que tú tienes que estar aquí Pero una parte De mí Está diciendo No me fío De ti Desde allí No puede haber Un apego seguro No puede haber Una corregulación Entonces yo creo Que es importante Atender este instinto ¿Sabes lo que te digo? Sí que es verdad Que desde la parte sistémica Hay como un peso De la biología Esto es cierto O sea En cómo se coloca El masculino O el femenino Por ejemplo Sí que se puede ver Como ese peso Más biológico ¿No? De tantos años Bueno pues que Lleva el ser humano En su evolución Como mamíferos ¿No? Y hay ahí un peso Y también es verdad Que nuestra sociedad Patriarcal En todo el tema De la crianza Nos coloca En un nivel Bastante elevado De alerta Porque no nos da Ningún tipo De facilidad O sea De hecho Cuando tú quieres Estar conectada A tu hijo Quieres criar ¿No? De forma más respetuosa Consciente Amorosa Resulta que Tienes una baja Maternal De 16 semanas Y enseguida Te están diciendo Que te tienes Que poner a trabajar O si no hay Suficientes recursos Económicos O el papá Si está trabajando No gana suficiente O sea Enseguida Estamos en En una situación De alerta Que nos pone O sea Muy al límite Y es difícil Estar pues eso Tranquila Conectada Con mi bebé Claro Yo ahí Y Omar Te digo También Que a mí me gusta Ver la otra cara Pero más que nada Por el tema De empoderarnos Porque es cierto Esta sociedad No nos lo pone Nada fácil Y a la vez Me gusta mucho Como poner esta mirada De vale Lo externo Es eso ¿No? Pero a nivel interno ¿Qué puedo hacer yo? Para darme Esa seguridad O con mi familia Con mi pareja ¿Qué podemos hacer Para darnos Esa seguridad? Claro Totalmente Pero a lo que voy Porque hablamos De la culpa Y de lo dañina Que es Para O sea No te permite Ser consciente O sea Si yo no entiendo Que biológicamente El cuerpo me pide esto Y voy a tener Esta sensación Hacia mi pareja Lo tengo que Aunque sea En un grado pequeño La biología está Y tengo que mirar A ver dónde está Para Vale Ahora te escucho Ahora te entiendo Y funcionar Porque si no lo reconozco Me voy a sentir culpable Porque estoy sintiendo algo O sea Quiero que esté Mi pareja a mi lado El padre de mi Mi criatura Aquí ayudándome Pero hay una parte De mí que dice No le aguanto ¿Sabes? Entonces esto Tenemos que reconocerlo Y tenemos que asumir Lo que hay ¿No? También creo que es importante El asumir el porcentaje Que te toca De responsabilidad ¿Vale? Porque Como hemos estado diciendo Vivimos una sociedad Que no ayuda Al tema de crianza Tenemos un transgeneracional Sea padres Abuelos Etcétera Con historias Terribles Que esas historias Las heredamos Las llevamos dentro Nuestros hijos Nos echan en cara O sea Hay tantos factores Y tantas personas Alrededor Que influyen sobre ti Y la crianza De tu bebé Que pensar Que tú eres Responsable Y culpable De todo No tiene ningún sentido Y desde allí Y desde allí Como bien dices Cristal Es pasar A ese empoderamiento Es decir Vale Ahora que sé Lo que hay Ahora que asumo Perfectamente Lo que hay ¿Qué quiero yo? ¿Cómo lo quiero hacer? Sí Y eso me parece Fundamental Y O sea Es fundamental Recargarlo ¿No? En este live Que hablamos Sobre la culpa Como la culpa Nos quita El poder El poder El yo puedo Cuando hay culpa O vergüenza Es una sensación De no poder Porque yo no soy correcta Entonces ¿Cómo voy a poder? Yo no puedo hacer nada Con la situación Como Me ha encantado ¿No? El gesto que hacías Antes de Cuando hay una culpa ¿No? Que es como Y este ejemplo Que ponías del chico Que no miraba a los ojos ¿No? Es como Cuando hay tantísima culpa Yo también traigo Un transgeneracional Con mucha culpa Cuando hay mucha culpa Es como Si no tuviera Ni siquiera Casi Derecho Existir O sea Es como Una cosa Que me hace Pequeñita 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 ¿No? Entonces Realmente Esa falta De energía Es el colapso Este energético Del que hablábamos ¿No? Y desde los somáticos Como muy claro Que me voy abajo Y no puedo Responder al otro No puedo tampoco Conectar emocionalmente Y cuando estoy en mí Estoy empoderada Y tengo Y tengo la capacidad De hacerme cargo La palabra empoderada Se ha distorsionado Un montón ¿Eh? Pero cuando tengo El poder Ya como todo Cuando tengo El poder personal De hacerme cargo Entonces Tengo la espalda Alineada Tengo Mi pecho expandido O sea Y mi voz Es clara También ¿No? Es como que Hay energía Hay energía Es clara Y grave Y grave Y grave También Eso es Y puedo sentir Mis pies Y mis piernas ¿No? O sea Es como Estoy bien colocada Y desde aquí Lo que te decía antes Por ejemplo Con el ejemplo Con mi hijo ¿No? Ay me sentía culpable Y era como Ay cariño No sé qué Y desde ahí Yo no me puedo Hacer cargo De lo que necesitar Estoy bien colocada Y digo Vale Esto ha sido así Es así Y no le pongo Juicio ni moral Esto es así Que cuando trabajamos En lo somático También le quitamos El juicio Para poder Sostener Lo que sentimos Cuando eso es así Es como Ah Vale ¿Y ahora qué necesita él? Ay mira Necesita que esté aquí Acompañándole O igual Necesita Ay Quiero un cuento Mamá Venga Pues vamos a hacer un cuento Y ya salgo De esa película De ese bucle Y puedo estar En el presente Haciéndome cargo De lo que está sucediendo Aquí y ahora Exacto Exactamente Porque si no Si estoy en una película Estoy abandonando a mi bebé O sea Si creo la película de la culpa Estoy abandonando a mi bebé A mi hijo A la persona que tengo delante ¿Vale? La culpa es tan dañina Y es biológica Es fisiológica Pero es mental Pero culturalmente El patriarcado Se ha definido Por la culpa El patriarcado Es muy Capricornio cáncer En astrología ¿No? Y la culpa Tiene mucho que ver Con ese arquetipo De Capricornio Y sirve para Para la pertenencia ¿No? Entre comillas Pero no para que puedas ser Para que hagas Lo que es correcto ¿No? En teoría Y para ser aceptado También Claro Claro Exacto ¿No? Sí Yo me parece Súper fundamental Ponerle palabras A esto O sea Es cierto Que cuando entramos En estos temas Desde esta mirada A veces puede Soptar Lo digo en catalán Puede sorprender Porque quizás Es una mirada Un poco diferente A lo que estamos Acostumbradas ¿No? Porque cuando Diferenciamos tanto De la moral ¿No? Y el no juicio Y de repente Incluimos todo Y lo vemos Desde ese lugar A veces puede chocar Pero es maravilloso Darle como este mimo Y este cariño Para ir a este encuentro Con nosotras mismas Y con quien Realmente somos Exacto Y Y Y Gracias.